Mira, las clases son grabadas en vivo, ¿viste? Y se están transmitiendo directamente en YouTube. De todas maneras, ya quedan grabadas y las puedes ver cada vez que quieras en YouTube, en el canal. Perdón, este fin de semana me pongo al día con lo que es enviarles de nuevo otra vez recordarles el nuevo canal. Y esta clase yo suelo enviarla al grupo, ya grabada, para que no tengan que andar buscándola. Ok. Ah, otra cosita. Hoy pues hoy nos despedimos y regresamos después de Semana Santa, el día 3 de abril. ¿Qué día regresamos, Luz? April. No, se nos fue Luz. ¿Qué día regresamos, WandaVie? April. April. Eso, April 3rd o 3, de abril. ¿Por qué en Semana Santa, pues no tenemos clase, ¿listo? Pues es Semana Santa. Entonces. Y regresamos el 3 de abril. Amarillo, esa información se la estaré dando también mañana. Ya mismo lo dejamos todo organizadito. Listo, Shade Screen, compartamos pantalla. Y vayamos a terminar, finish de lo que nos faltó. Esto nos faltó, ok. Ok. so, so, are you ready, Luz? Yes. Are you ready, Gina? Diga, yes I am. Yes. Raven, are you ready? Yes, I am. Miguel, are you ready? Yes, I am. WandaVie, ready? WandaVie, please, answer this question. What was your mother's first name? Paola. And how old are your parents? My mother is 44 years old, and my father is 54 years old. Where is your family from originally? Moñito, Prata Rica. My family from originally, Ibagué and Bogotá. Ibagué and Bogotá, ok. What's your best friend like? Recuerden, recuerden aquí a Gina. I don't have. A decirle a Gina que, what you like, es una pregunta para que me describan la persona. Y aquí, por lo que es, pues, puede ser cualquiera de estas cualidades. WandaVie, pero hoy tenemos, hoy tenemos. Ah, ok. Estamos mejor, ok. Y todo el mejor amigo hoy, todo el mejor amigo hoy. Entonces, what you like, si es el, he is. Ah, ok. He is smart, he is interesting, he is quiet. No, 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 he... He isn't quite. Ah, quiet, quiet. This way. He is shy. Ok. He is friendly. y o de boin y no solo giselle y si se le hizo que era 134 ese mejor amigo una belleza el problema es que no existe su nombre es su nombre es su nombre y si hay mujeres su nombre es su nombre es su nombre es Iron Man ¿quién es tu cantante favorita? pero uno solo ¿quién es tu cantante favorita? es la primera que me salga en YouTube mi favorita es no hay segunda vez cantante ¿quién es tu cantante? no pensé que era canción mi favorita es Donator ok ¿cuál es tu favorita TV show? mi favorita TV show yo me llamo yo me llamo ok yo me llamo no me viene un capítulo Juan y Juan y Romero ¿cómo estás? buen día ¿cómo has pasado? Juan y salúdame la sonigina ¿verdad? no me quiero solucionar al principio Juan y nada Juan y Romero nomás ok a ver 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 Freiber you Freiber ¿cuál es tu primer nombre de madre? Marta Marta ¿cuál es tu padre? esta es la edad ¿cuál es tu padre? mi madre es mi padre es vamos mi madre es 56 mi padre es 57 ok ¿y qué es tu familia de origina? ¿qué es eso? ¿de dónde? ¿dónde son? ¿qué es tu familia de origina? mira que de Juan David they are from Ibaguéan en Bogotá and what and where is your family from originally? Villavicencio Villavicencio and what's your best friend like? recuerda que este what and like es para describir el mejor amigo o la mejor amiga she is he is no sé dale a ver go ¿quién es el mejor amigo? sí recuerda que what and like es para describir a alguien traduce cómo es what is your best friend like? pues si es mujer digo he is y si es hombre digo he is y lo describo ¿no? dale con los que están ahí ¿cierto? sí se las coloqué ahí para que se ayudaran pero unas cuantas ¿no? como Juan David que tiene como Juan David bueno he o she él o ella no él él entonces he is exacto he is he is she o Timio como se llama shy 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 ajá es extrovertible bueno extrovertible outgoing 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 no se contradice siendo shy and outgoing outgoing no bueno dale bueno pues en ciertas cosas jajaja bueno listo ok go smart listo he is smart shy am outgoing y a las uno de los tres listo más fácil ok and what's your best friend names Pedro best friend name Pedro Julián Camilo Santiago Santiago who is your favorite singer sing es cantar pero singer es el cantante who's your favorite singer Juan Gabriel what's your favorite tv show what's your favorite desafío desafío listo it's ok ok migue apenas a ver juani ya me escuchas de nuevo puedes hablar juani romero nada no juani ah se nos fue juani listo ok continuo sigamos migue what's your mother's first name carolina and how old are your parents my mom is 42 my father is 36 and where is your family from originally bogota and what's your best friend like smart friendly nice lazy what's your best friend names juan camilo who's your favorite singer my favorite singer is blessed blessed ok and what's your favorite tv show rigo rigo ok rigo es good rigo es good luz luz are you here luz martinez yes ok luz vamos what's your mother's first name first name yeah maria martinez blanca martinez blanca ok blanca and how old are your parents my mother is my mother my mother is uh 57 and my father is uh 60 years old excellent where is your family from originally they are originally from canalete what's your best friend like she's uh interesting oh yes she's outgoing oh i'm fan oh good but is she single or is she married she is single ok guanda she's single she's single ya saben chicos ok ahora le pasan el número a los pelados oí continuo continuo what's your best friend name el name is maria te voy a preguntar la edad maria eh no no suena importar la edad la edad suena importar la edad sí no señor la edad no sé después que sale mire pero no ve que dice que es como que interesting fan que bueno que dice otra cosita bueno ha dicho smart outgoing outgoing viste para que va a preguntar la edad eso no se preocupe por la edad señor eh teacher pero hay que saber si es legal no importa la edad no importa eh luz what's your who's your favorite singer y a julio fue el single cantante carol g de reggaeton era la señora y vicio ¿Cuál es el primer nombre de tu madre? ¿Y cómo son tus padres? Mi madre es 33 años, mi padre es 34 años ¿Dónde está tu familia originalmente? Tu familia originalmente es Montería ¿Y qué es tu mejor amigo? ¿Eso es o él? Él es inteligente, interesante, ella es buena Oh, otro candidato ¿Cuál es tu mejor amigo? Marcos Es un hombre, Marcos Es un hombre Es un hombre ¿Quién es tu canista favorita? Fade y Morat Fade y Morat He escuchado muy cosas buenas de Rigo He escuchado muy cosas buenas de Rigo Eso Bueno, luz Juani me acabó de decir que fue que no hay luz Ahí se está yendo la energía bastante Y ahora empieza a llover más todavía Y entonces, como no hay luz no hay internet ¿Ok? Entonces ¿Pero no sé dónde vive? ¿Pero no sé dónde vive? No, no sé dónde vive Juan ¿Pero no sé dónde vive Juan? ¿Pero no sé dónde vive Juan? ¿Usted? ¿Qué? ¿Cuál cuestión? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿De dónde vive Juan? ¿De dónde es en tu querida de жизни? ¿De dónde vive Juan? ¿De dónde vive Juan? Martín Ok ¿De dónde vive Juan? ¿De dónde vive Juan? raíz de mirza no era entonces no era juan era quien era primero que me dio donde vivo y preguntó acá se escuchan parecidos chicos que pena disculpen ahí la confusión pero que aquí aquí como escucho por parlantes se escuchan casi parecido a todos dice tú discípulo toca bauder friends ride the missing words cuáles son las missing words está que están aquí rojas estas palabras hay que irla ubicando en cada espacio listos y pensó que un listen independe de lo que escuchen y si quiere quedó claro y es luz y crear y es rey es rey ver miguel 10 y es mina 10 cuando había las palabras en rojo de retos está no porque está después vamos a hacer otro ejercicio ahora después de entonces estas son para las preguntas que le voy a hacer ok entonces empecemos pay attention vamos a escuchar el audio y ahí la van organizando no sé si tendrán allá donde anotar no sé pero ahí las vamos a notar ok so go continuo ahí vamos en 29 3 eso cuando empieza ya en speaking friends hey listen to these people talk about their friends write the missing words one so tell me about amy en olivia are they people from work or ahí empieza ella amy is a friend of mine from the neighborhood así va así y aquí va a empezar listo aquí arranca amy is ahí empieza la primera ok go pay attention amy is a friend of mine from the neighborhood she's about 45 years old olivia is her daughter she's the same age she's the same age as my son she's the same age as my son ahi fue la primera yo sé que fue rapidita pero ahora ok now repeat ahora repetimos to anton okay pay attention two and how about anton tell me about anton anton's a friend of mine he's my best friend he's around my age he's a nice guy a fun guy ahí está number two our call number three gary three so gary is a friend of yours right is he your boyfriend no 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 who is he gary is a friend from college he's very smart his wife's name is gloria he's a friend of mine okay loose repeat or no repeat no repeat no repeat gina repeat or no repeat 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 and flavor repeat yeah repeat okay so repeat again repeat again pay attention repeat when david repeat or no repeat page 29 three listening and speaking friends a listen to these people talk about their friends write the missing words one so tell me about amy and olivia are they people from work or i am pisa gay amy is a friend i am pisa go amy is a friend of mine from the neighborhood she's about 45 years old olivia is her daughter she's the same age as my son a man yeah a man intentando ingresar algo tardío eh ah luz de nuevo ¿por qué luz? otra vez como que ingresó a otro equipo luz listo sigamos raro pero bueno Juan Bueno, empecemos desde el principio Juan, ¿lito? Juan So, tell me about Amy and Olivia Are they people from work Or Amy is a friend of mine from the neighborhood She's about 45 years old Olivia is her daughter She's the same age as my son Two, dos Two And how about Anton? Tell me about Anton Anton's a friend of mine He's my best friend He's around my age He's a nice guy A fun guy Three Three So, Gary is a friend of yours, right? Is he your boyfriend? No? No Who is he? Gary is a friend from college He's very smart His wife's name is Gloria One more repeat Repetimos otra vez más o no? Luz, ¿ya estás aquí? Are you here? Sí, profe, yo creo que sí, puedes repetir Okay What do you think the other people? ¿Qué piensan los demás? Yeah, repeat One more repeat Una vez más y ya Pues yo solo me quedé con una duda del segundo Porque en una parte no escuché bien Pero, okay Vamos, vamos, vamos Vamos con la One more repeat again Yeah, Gina, are you agree? ¿Estás de acuerdo, Gina? Are you agree? Yes, I am? Yes Yes, one more repeat Vamos a otra más a ver cómo nos va Pay attention Page 29 Three Listening and Speaking Friends A Listen to these people talk about their friends Write the missing words One So, tell me about Amy and Olivia Are they people from work or Amy is a friend of mine from the neighborhood She's about 45 years old Olivia is her daughter She's the same age as my son Two Two And how about Anton? Tell me about Anton Anton's a friend of mine He's my best friend He's around my age He's a nice guy A fun guy Okay, three, Gary Three So, Gary is a friend of yours, right? Is he your boyfriend? No No Who is he? Gary is a friend from college He's very smart His wife's name is Gloria Okay, great Excellent Luz Do you have She's about She's about Sorry teacher Sorry, Amy My house Has Very nice Okay He's so nice In your house Okay, Luz So sorry Okay, but Gina Do you have This one? She's about Creo que es 45 Years old Okay, let's check Let me check Are they people from work Or Amy is a friend of mine From the neighborhood She's about 45 years old Yeah, that's correct 45 years old Okay, Gina Freyberg Olivia is here Provee Is Down here? Olivia is here Same here Ah, daughter Daughter Okay Vamos a ver Let's check Let's check Chequemos Olivia is her daughter Yes, that's right Olivia is her daughter Ah, very good Um Miguel She's the same age As my Son Okay, let me check She's the same age As my son Okay, good Ah Juan Anton's A friend of mine He's my Best friend Okay, let me check Déjame ver Two And How about Anton? Tell me about Anton Anton's A friend of mine He's my best friend Okay, that's good Luz Luz me dio Que es so noisy In your house Gina He's around my age He's a Nice Nice guy He's around my age He's a nice guy A fun A fun guy Excellent So Freyberg Got is a friend from College 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 Yeah, college College of the university College Okay, let me check Guy College Three College So Gary Is a friend Of yours, right? Is he your Boyfriend? No No Who is he? Gary Is a friend From college Okay, a friend From college Miguel He's very Smart Smart He's very Smart Juan He's His Wife Name Is Gloria Okay, good Good, good, good Okay, listen You are going to write Three Names Of your Friends Three Names Of three People You know Of a piece Of paper Tres nombres De personas Que conozcas Okay Vayan pensándolo It's real Esta si es real O yo Señor Juan David Piense Three Names The people Who you Who you Know Nombre de personas Que conozcan Vamos Go Listo Si Me lo imagino Ya, no Vamos Lucía De una Let's do it Let's do it Let's do it Me escribió Mauren He She's Because she has Some problems Tengo algunos Problemitas Entonces Por eso Mauren No asistió Okay Y Juan Y pues Se le fue La energía Por eso No asistieron Del resto No sé Los demás Katy ¿Qué pasó? Joan Andrés Iron Note What happened No sé Qué pasaría Con ellos Okay So ready Vamos Entonces Let's do it Hacámosle Migue Mention One of them Uno de ellos A name Dime a ver Nicolás Listo Nicolás Pero ya Atención Tiene que responder La siguiente pregunta Who is Nicolás Who is Nicolás Who is My Best friend Yeah Your best friend And what is He like Vamos a todos los demás El ejercicio What is He like He's He's Collage ¿Cuál es la primera? No 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 What is he like Recuerda que esta es la típica pregunta Migue Para la descripción Física o de personalidad De alguien Lo acabamos de hacer acá Ah Aquí What Y like Significa Como Pero Es que yo Siempre lo he visto Como gustar No En este caso La hay aquí Al compañero del What Significa Como Y aquí en el medio Yo puedo meter Todo lo que yo quiera Una persona Un lugar Un animal Lo que yo quiera Para describirlo Listo Se puede describir De manera física O de personalidad En este caso Solo estamos tratando Las personalidades Listo Pero también puede ser físico Entonces Tú me hablaste De que Nicolás Is your best friend ¿Qué es Nicolás Like? O ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Día a ver He is Daimiguel He is Smart Ajá Nice Bien Y ya Ok How How old Is Nicolás He is His He is He is He is He is Where is he from? He is He is from He is From Bogotá Bogotá And what is His occupation? He is Ahora sí Puede decir El colegio ¿Cómo se llama? His students Students Claro Si está La universidad Es de estudiante O el colegio His students Ok Good Tell me a nobernein Y otro nombre Nobernein Eh Sebastián Bueno Sebastián Who Sebastián ¿Quién es? Who Who is ¿Nicolás? ¿Cómo es? My My friend Listo My friend What is No 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 Es Perdón Sorry Sebastián Sebastián What What is Sebastián Like Smart Is 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 Ok Smart Bueno Ok Con eso Vas Y sobra Los amigos De cuando Ahí Tienen 10 Qualidades How 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 Is Sebastián Is Is 17 Ventajas De que Sean Imaginarios Y ¿De qué From Is From No Caima No Caima No Caima Yes What Is His Occupation What Is No Caima Última Marca El Señor Ok What Is His Occupation Students Ok Tell me Another Name Another Name Eh Eh Bien Podamos Eh Carol Carol Who Is Carol Is My Friend She She My Friend Ok What Is She Like What Is Carol Like Is Yeah Que Smart También Smart Purit Yoranda Compuente Sabía How Is Carol She 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 17 And Where Is Carol From She Is From Bogota Bogota And What Is Her Occupation Student He's A Student Excellent Great Good Very Good Thank You Miguel Freiber Tell me a name Santiago Who is Santiago Alto Alto ¿Cómo se dice? No, no Who is Santiago ¿Quién es? Ah Ok Friend Friend My Friend What Y Santiago Like Así Como es Alto No, pero Vamos a Adquirirlo De Personalidad Acabamos De Ver Smart Nice Una cantidad De Cosima Funny 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 Smart And Crazy How Old Is Sebastián Fogamé No Santiago Santiago Yeah Sorry Santiago How old Santiago 21 He's 21 And Where is Santiago From Santiago Yeah Where is Santiago From Santiago He's From Montería Bogotá Okay And What is His Occupation He's a Student Okay Listo Another name Please Preyber Otro Yeah Another name Lauren Okay Lauren Who is Lauren Friends A friend What is Lauren Like What is Lauren Like She Smart Barefoot Okay And How old Is Lauren She Is 20 She Is 20 And Where is She From We Are Essential And What is Her Occupation Students A Student Too Okay Another Name Another Diego Diego Who is Diego Friends What is Diego Like Boris Is Boris Aburrido Si Aburrido Y Smart Okay Boris Smart How Is Diego Tamponer How old Diego También 20 20 Okay Where is He From Diego Villa Vicencio And What is His Occupation Student Student Okay So Gina Who is Gina Tell me A Name Thank You Daniela Daniela Who is Daniela My Sister Oh Good What is Daniela Like Smart She Nice Oh Good How old Is Daniela 20 20 And Where Wow 20 You know Guys 20 Where What is She From So So Gina Are you From So Yes Okay So It's A Good Land I Work I Work In Las Guamas Have You He He About Las Guamas No So 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 Yeah I Worked Here Nine Years But It's Not From Cerete It's From San Pelayo But It's Near Cerete Cerca Cerete What is Her Occupation Daniela What is Daniela Occupation Student Okay Good Another Name Another Name Julis Julis Who is Julis My Friends Your Friends And What is Julis Like Four Four Nine Smart Wow Wow How Is Julis How Is Julis Sorry Um Twenty One Twenty One And Where Is She From Um She From Bogota She Is From Bogota And What is Her Occupation Um Teacher Yeah She's A Teacher Okay Good A Math Teacher An English Teacher A Science Teacher Spanish Teacher Spanish Teacher Spanish Teacher Okay Gina Another Name Please Paola Paola Who Is Paola My Friends Yeah Your Friends How Is Paola She Phone Smart Oh Excellent How Old Is Paola 25 Years Old 25 And Where Is She From Bucaramanga She Is From Bucaramanga And What Is Her Occupation Engineer She Is An Engineer Oh Very Good Very Good Very Good Gina Thank you Gina One One You Tell me A real Name A real Name Miguel Mariana And Paola Okay Please Number One Migue Who Is Migue And Is My Cousin Yes What Is Migue Like Is 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 Funny Is Funny Crazy And Is Nice Okay And Where Is Where Is Where Is Migue From Sorry 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 How old Is Migue How old Is And He Old 20 Years Old Okay And Where Is She From He From Where Is From Bogotá And What Is Her Occupation He Is Estudan Students A student Okay Good 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 Okay Juan Tell me A Name Porque No Me Acuérdate Solo De Migue Dale A Don Name Mariana Okay Mariana Luis Mariana Is She Very She Is Very Smart No Pero Luis Mariana Who Ah My Sister My Sister My What Is Mariana Lai Or She Is She Is Very Smart Is Beautiful Is She Angry Is Yeah Yes Okay So How Is Mariana She Is She Is 21 Years Old 21 Years Old And Where Is She From Mariana She From Ibagué Okay And What Is Her Occupation Is Student She Is A Student Tell Me Another Name Paola Paola Who Is Paola Is My Mother Ah What Is What Is Paola Like What Is Your Mother Like Is Beautiful Is Very Smart She Is She Is Beautiful She Is Very Smart She Is 44 Years Old Well No I Have To La Pero Okay She Is From Ibagué And What Is Her Occupation Is Content He Is Content An Content A Content Yeah He Is An Content Okay Luz Are You Here Yes Dejamos A Juani Que Me Dijo Que Ya Estaba Conectada Entonces Damos De Ultima Para Que Ya Vaya El Resto Como Lo Hizo Okay Luz Tell Me Name Lida Lida Who Is Lida She Is My Friend Okay What Is Lida Like She Is Talk Tiff Talk Tiff Yeah Talk Tiff Nice Okay Nice Very Good How Okay Sorry Sorry Yeah I'm I'm Fine I'm Fine Yeah How Old Is Lida She Is 20 43 43 43 43 Years Old And Where Where Is She From Lida Where Is Lida From She Is From Montería Okay And What Is Her Occupation She Is A Teacher She Is A Teacher Math Teacher English Teacher Spanish Teacher Social Science Okay Social Science Teacher Excellent Okay Luz Another Name Another Name Maria Maria Who Is Maria She Is My Friend Okay What Is Maria Like She Is Nice Smart Smart Yes Sometimes Is Lazy How Old Is She How Old She Is 32 Years Old And Where Is She From Sagum Oh Sagum And What Is Her Occupation She Is A Sister In Junior Sister In Junior Sister Ah Yeah Yeah Sister In General And She Is A Teacher To A Teacher To Yes Okay An In Sister Another Name Please So Luz Are You A Teacher To Yes Okay Luz I A Math Teacher An English Teacher A Primary Spanish Spanish Teacher Primary School Ah Excellent Good So And Where 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 Do Where You Work In The Grand Neighborhood In IPC Pedagógico Ah Excellent Excellent Okay Good Very Good Luz Luz Another Name Please Maria Another Maria Another Maria Who Pero La Primera Era Maria Maria Mónica And This One Maria Angelica Okay Maria Angelica Who Is Maria Angelica She Is What Is Maria Angelica Like She Is Talkative Friendly Nice Oh Good Excellent How Is Maria Angelica She Is Three Two Seven Two Three Three Two Three Two And Where Where Is Maria Angelica From She From Montería And What Is Her Equipation She Is A Teacher Yeah Is A Teacher Yes All Luz Luz Has Many Teacher Friends Yes Okay Thank You Luz Juani Are You Here You Yeah Juani Si Okay Hello Juani Say Hello People To One Please People Hello Hello Please Hello Say juan y hay juan y hija y ok juan y please tell me a name nombre marlon carlos marlon amar los juiz marlon a frame es mi best friend my best friend listo what is marlon like he's a nice oh good and how old is marlon how old is marlon 20 years 20 years we are very good and where is marlon from hey from monteria and what is his occupation marlon he's a student okay juan y tell me another name tell me another name luisa luisa who is luisa she is my friends and what is luisa like she is smart she is smart um how old is she how old is luisa she how old is luisa okay how she is 21 years 21 years old and where is she from she is from monteria and what is her occupation is a student okay another name please another name another name another name otro friend okay you prince and what is your friends and what is maria like he says smart he is nice oh very good and how old is maria 21 okay and where is maria from es planeta y cuál es su ocupación es docente es she's a gay is a student ah she's a students okay very good funny excellent excellent so we finish we finish unit unit 3 ok a que es verdad we start with unit 4 ok pay attention son 12 units son 12 unidades ok 12 unidades el primer nivel listo y 12 unidades el otro nivel el otro ya más difícil más complicado y este también ok bueno mire vamos a dar simple present que es totalmente diferente a lo que hemos dado no quiero avanzar mucho vamos a simplemente hacer esto y haber un vídeo un vídeo un vídeo donde nos explica el teacher pacho with my house con mi ayuda les explicamos y vamos a dejar hasta ahí listo esto más lo de la mano de la aplicación del simple present porque porque si avanzamos mucho hoy en el simple present les va a quedar algo complicado hoy los que no me ingresaron a mí así ellos pueden ver el vídeo también allá y que les parece bien y si hicieron que hay luz y es y es tío listo entonces avancemos vamos a avanzar listo vamos a avanzar unos términos 30 minutos más es juan y las clases normalmente son de 7 a 8 viste miércoles y viernes lo mismo le repito a gina y a gina la información de 7 a 8 hoy nos vamos a extender un poco más hoy nos vamos a extender juan y un poco más por ahí tipo 8 y 30 ok porque 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 el miércoles pasado miércoles pues no pudimos dar clases porque les explique a tus compañeros que mi hija se estaba graduando de la universidad listo estaba tomando título entonces pues me fue obviamente muy complicado de ese día pues dar la clase ok por eso hoy la extendemos por eso todo es lo que le vamos a de una otra manera compensar un poco en algo de tiempo pues lo que se perdó el miércoles pasado porque a mí me gusta ser muy responsable con mis clases listo y ir ahí a la par ok entonces por eso vamos a trabajar listo juan y entendimos y es y es listo ok pero a juan y otra cosita porque también tenía dificultad con tu internet ya por la por la energía entramos a semana santa y regresamos el 3 de abril lo vieron entramos a semana santa pues todos merecen su semana santa tranquila y regresamos el 3 de abril ok para que también sepan y ok entonces bueno ahora sí pay attention qué vamos a hacer lo siento so sorry i know that you don't like to write but you have to write tiene que escribir ok lo siento so sorry pero teacher porque no tomamos un pantallazo porque es que necesito que tengan la información a la mano y eso sí escriban en algún lado donde puedan tenerla a la mano para la próxima clase next class ok porque esta es la base de la clase so look for a no book busquen donde anotar y anoten estas reglas listo dices desde el título mira rules for third person singular he she and it hay que escribir esto reglas para tercera persona en afirmativa simple present dice en general más es aquí está pero que terminan con las yemas consonante y verbo que termine en otra zeta se le agrega más es si clear quedó claro luz yes juani y estoy yo bueno bueno yo creo que no nos tratamos más de 2 minutos son 3 minutos 3 minutos porque hoy aquí todos son adultos y que aquí se escribe muy rápido que listo entonces 2 o 3 minutos vamos a tenerlos ahí o donde puedan tenerlo para después de ser más santa a la mano hiero porque si vienen ejercicio y todo de esto no se necesito lo tengan ahí vamos one two three minutes me avisa let me know teacher finish ya yo voy listo ya se ha avanzado más rápido me avisa cuando termine dice teacher finish y yo voy chuleando y empezamos más rápido ok listo Juan David y si es clear quedó claro y es bueno listo miguel freiber si conocen a alguien vamos a abrir otra vez nuevas inscripciones para él la semana del primero de abril oyeron entonces ok ok para que sepa que abrimos nuevas inscripciones nuevos cursos para el primero de abril april para que sepa si tienen gente por ahí pues ayuda mi sister le estuvo escribiendo porque ella quiere también acceder al curso me estuvo escribiendo what's your sister name yes no sé si le digo que le vuelva a escribir a ver sí porque no what's your teacher name de pronto pues con tantos mensajes no sé Daniela y yo sí ah ok sí pero ella decidió martes y jueves oíste ah ok decidió martes y jueves listo ya le ingresé al grupo y todo dale dale thank you gracias dale dale thank you remember recuerden que son niños desde siete años hasta viejitos de cien yo era la máxima estudiante que he tenido tenido sesenta y pico de años una secretaria de un colegio aquí en Montería tenía sesenta y dos sesenta y tres años que tomó clases conmigo y el más pequeñito está trabajando conmigo aquí los sábados mañana tiene clases a las siete de la mañana es una prodigio empezó clases conmigo de cinco años y medio ya llevo un año y sigue trabajando conmigo todos los sábados a las siete en punto de la mañana excelente ¿y qué tal el avance? uuuh es un la peladita es una súper dotada unos temas complicados y se le mide ya ella no ve cosas como color y cosas de esas ya ve temas así como ustedes profe pero si ya tiene por lo menos mi niña tiene va a cumplir seis sí hay curso para ella tendría que hacerle primero un diagnóstico montamos una clase básica una clase básica color pero es que ella sinceramente no sabe nada y apenas está en primerito y en transición no sabe todavía leer nada no apenas está empezando la lectura no esperemos que primero oíste que primero que primero avance en la lectura porque hay cositas que ellos tienen que leer y cositas así entonces le va a quedar algo complicado listo dale dale hey finish let me know me avisan es que yo los distraigo y después les pregunto si terminaron jejeje estos teachers de hoy en día let me know me avisan oye ok ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer solo y vamos a ver un video explicativo y dejamos ahí listo por hoy y vemos un video explicativo ok de teacher pacho pero con teacher pacho yo lo explicamos and finish y terminamos ahí ok y 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 Gracias. 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 Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan dos, ¿no? Creo que dos, ¿no? Faltan dos. Yes, finish. Ok. Creo que era ya solamente, ¿verdad? Continuo, sigo? Yes o no? Continuo, sigo. Yes. Continuo. ¿Me fui? Yes. Listo, pues, continuo. Ok, pay attention. Aquí vamos a explicar lo que acabaron de escribir, ¿ok? Este tema es muy, muy, muy gramatical. Cuando es un tema muy, muy gramatical, hay que explicarlo muy bien y todo en español, ¿listo? Para que después en inglés ustedes lo puedan hablar. Me imagino que ya algunos lo saben y ya lo han visto, pero no está de más repasarlo porque el simple present, el presente simple, sobre todo en afirmaciones, sobre todo en afirmaciones, tiene muchas reglas. Oyeron? Cuando ya pasa a negativo y a pregunta, el simple present ya pierde esa cantidad de reglas. Pero tiene muchas reglas en afirmativas. Sobre todo cuando son terceras personas. He, she, I need. Entonces hay como cuatro o cinco que si termina en esto y que agregarle esto, que si termina en esto. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que usted acaba de escribir, ahora lo vamos a reexplicar. ¿Con qué? Con un video de Teacher Pacho. Él empieza a explicar Teacher Pacho y yo voy reforzando lo que él va diciendo, ¿ok? Ahí va. Go, vamos entonces. So, are you ready, Luz? Are you ready, Luz Martínez? Yes, I am. No, me dejo solito. Juan y Romero, are you ready? Diga, yes, I am. Yes. Yes, I am, diga, yes, I am. Gina Polo, are you ready? Yes, I am. Rayber, are you ready? Yes, I am. Miguel, are you ready? Yes, I am. Wanda B, are you ready? Yes, I am. Luz Martínez, are you ready? Yes, I am. Nada, no, 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 solito, Luz. Listo, pues hagámosle. Go, continuo. Ah, Juan, y se me olvidaba también decirte que las claves son grabadas, oíste en vivo, por YouTube. Ahora mismo, si te vas al canal de YouTube, de acá, de la English Class, te verás, la podrás ver en vivo, quien quiera, ahora mismo en vivo. Y de todas maneras también queda grabada ahí en YouTube y se puede volver, yo la reenvío por el grupo, listo, de nuevo, otra vez, para que quiera verla a la vez. Para que sepan también que cuentan con esa opción. Ok, go, hagámosle. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 14 de este curso. O sea, teacher pacho. Espero que les haya gustado. Bienvenidos a todos los nuevos y espero que nos acompañen durante todo este proceso. Recuerde verificar acá en la descripción los resultados de la lección número 13 para que vean cómo les fue. Correcto. Muchachos, bueno, hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Es el tema del presente simple o simple present tense. Pues el nombre no tiene nada que ver con lo del tema porque no es tan simple este tema. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y por eso les recomiendo que lo cojamos un poquito despacio, suavecito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mirar que este tiempo presente simple o simple present tense es utilizado para... Repeat. Solo todas estas reglas que usted va a escuchar, que el teacher pacho nos va a ir de a poco explicando, son para affirmative sentence. Solo oraciones afirmativas. Lo que usted acabó de escribir es solo para oraciones afirmativas. ¿Con qué? ¿Con pronombres de qué? Con pronombres de en tercera persona. Ok, sigamos. Continuo. Actividades diarias o rutinas. Es por eso que lo colocamos mucho en nuestras clases para que los estudiantes digan qué hacen. Remember, el simple present, pues eso, son acciones que realizó en el tiempo presente. Comer, bailar, jugar, trotar, dormir. Acciones que estoy haciendo en este momento, en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Qué hacen otras personas en su diario vivir? Entonces, las reglas que vamos a tener presentes, vamos a trabajar para la tercera persona en singular. Y estas reglas, todas las reglas que vamos a ver son solo para oraciones afirmativas, muchachos. Solo afirmativas. Si es negativa, olvídese de esta regla. Si es interrogativa, olvídese de esta regla. Y si es primera persona, olvídese de esta regla. Solo tercera persona y afirmativas. Téngalo muy presente. Pacho, ¿y cuáles son las terceras personas? Muy bien. Vamos a mirar entonces acá. Resulta que nosotros tenemos una clasificación según los pronombres en primera persona, segunda y tercera. Y en singular y en plural. Las personas se clasifican según el pronombre. Entonces, los pronombres tenemos hay, que es yo, we, nosotros, de, y todo lo que hemos trabajado. Correcto. Ahora, primera persona en singular, ¿cuál sería de los pronombres? Es el pronombre hay, que es yo. Porque yo solamente soy un y yo soy el primero en todo. Ahora, en plural, ¿cuál es la primera persona en plural? Sería el pronombre we, que es nosotros o nosotras. Entonces, cuando usted dice nosotros o nosotras, está incluido allí. Segunda persona en singular, sería you. Pacho, ¿y por qué you? Porque recuerde que significa tú o usted. Es por eso que está ahí. Pacho, ¿pero es que you también significa ustedes? Claro que sí. Por eso lo acomodamos acá en este otro lado, porque también tiene parte de plural. Entonces, you ocupa esas dos casillas. Ahora, tercera persona en singular, ¿lo ocupan quiénes? He, she, it, que son él, ella y eso, ¿sí? Por eso es que ya hablamos de la tercera persona en singular. Ahora, solo con estos tres vamos a trabajar affirmative sentence, oraciones afirmativas en simple press. Entonces, solo para estos tres es que se vienen una, dos, tres, todas estas reglas. Hay rules. Solo para estos tres personal pronouns. Ojo, he, she, it, él, ella, oeste. Ahora, también recuerden que si hablamos de Juan, viene siendo él, ¿verdad? Entonces, entra aquí. Entonces, hablamos de María, viene siendo she. Entonces, entra acá. O he, de este, o el perro. Y recuerden que para animales, cosas, objetos, se usa el pronombre he, siempre y cuando sea en singular, ¿ok? Hasta aquí vamos claro, is it clear? Miguel, ¿vamos claro hasta aquí? Yes o no, Miguel? Yes, 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 yes. Ok, listo. Continuo, entonces, sigamos. Esas reglas que vamos a ver es para estas de acá. Ahora, solo para he, she, it. Ahora, ¿cuáles serán las del plural? ¿Cuáles serán, muchachos? Serán de, y es por eso, entonces, que decimos ellos o ellas. Eso también es tercera persona, pero. Que de, y sea tercera persona, recuerden que solo debemos usar he, she, it, porque estas reglas son para oraciones afirmativas en singular. Y las terceras personas en singular son he, she, it, entonces solamente eso. De, y no va aquí nada que ver. Solo con estas tres vamos a hacer las siguientes reglas, ¿ok? En simple present afirmative. Gina, is it clear? ¿Vamos bien? ¿Claro hasta el momento? Yes o no, Gina? Yo no. Ok, so con chino, sigamos. Como es en plural, no aplica esta regla que vamos a ver, ¿correcto? Muy bien. Vamos a empezar entonces con estas reglas. La primera regla de ellas es como mínimo, muchachos, mucha atención. Como mínimo, le vamos a aplicar la S. ¿A qué? A todos los verbos. Cuando estemos haciendo oraciones con estas personas. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ella llama a Juan. Entonces, ¿cómo dice eso? The first rule, que es la primera que usted escribe ya, the first rule, es colocarle a los verbos S. S al final de su escritura. La primera regla. Ahora, ¿cambia el significado? No. Sigue siendo el mismo significado. ¿Listo? No cambia. O sea, si es llamar, no sería llamaras. O si es jugar, no sería jugaras. Sigue jugar, llamar. Entonces, the first rule, la primera regla que usted va a colocar aquí para hacer oraciones afirmativas en presente simple, con terceras personas, es que al verbo se le agrega S. En general, a los verbos se le agrega S. En general, a los verbos usted va a agregarle S. Hasta aquí vamos bien, Freiberg. ¿Quién es? Sí, sí. Listo. Entonces, miremos el ejemplo. Lucas de Sampo. Sí, el verbo llamar que es cold. Pero, ¿qué le vamos a hacer como mínimo? Le vamos a agregar la S. Sí. Entonces, vamos a decir, she calls one. Pacho, ¿y eso sí está correcto así? Sí, señor. Como mínimo le vamos a agregar la S a todos los verbos. Pacho, pero hay unos que se le agregan la S y otros la IS. Sí, ya vamos para allá. Pero como mínimo tengan presente que la S. ¿Qué otra? Como mínima regla, como mínima regla, es agregarle al verbo la S. Recuerden. Estamos trabajando en presente simple, oraciones afirmativas con terceras personas. He, she, and it. ¿Listo? O, en su caso, un nombre. María, Pedro. ¿Ok? Para que recuerden. ¿Qué se le agrega como mínimo? S. Siempre y cuando se reboteque en afirmativa. ¿Y en qué tiempo? Presente simple. ¿Y con qué pronombres? He, she, o it. ¿Y si es clear, Juani? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Juani? ¿Se fue Juani? Yes. Ah, listo, Itaguán. Listo. Pues continuo. Sigamos. ¿Qué nos puede regalar? Por ejemplo, podríamos colocar esta. He, vamos a decir que él bebe agua. Entonces, ¿cómo sería el verbo beber? Que sería drink. ¿Y cómo le ponemos acá entonces? La S y le ponemos lo que está bebiendo. He drinks water. ¿Por qué en las otras oraciones no se utiliza? ¿Por qué en las otras simplemente tú haces algo como eso? Por ejemplo, nosotros bebemos agua. Entonces, diría, we drink water. We drink water y ya. No hay que agregarle absolutamente nada. Si es yo también. Bien, que solo se le agrega es solo si empiezo una oración con she, he o it. Listo. Le agregó la S. Si la empiezo con los demás, pues, el verbo queda exactamente igual. No cambia. No change, ¿ok? No cambia la forma. ¿Listo? Luz, ¿ya regresaste con nosotros? Yes. ¿Hasta aquí vamos claro? Yes. Ok, listo. Continúo. Siga. Yo, I, entonces usted decía, I drink water. No le agregas nada de eso. Solamente a las terceras personas, que es en este caso she o he. Pacho, ¿y si es Ana o si es Jorge? Entonces se agrega sí porque Ana es she y Jorge es he. ¿Correcto? Entonces esta es nuestra primera. Vamos para la segunda. La segunda regla es agregar la terminación es a los verbos. Eso ya usted no tiene tan bien. ¿Qué le mandí? Usted escribió allá en la tercer bloquecito que usted escribió allá, aparecía sshsh. Bueno, todo eso, ¿verdad? Bueno, eso que usted escribió allá, z, hay que agregarle s. Ahí vamos. Ya les vamos a explicar. Ahí vamos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando los verbos terminen en, son siete terminaciones y las vamos a clasificar en estas. O, X, Z, S, doble S, SH y CH. Ay, qué montón de letras. Sí, son un poquito, pero trate de acordarse. La mire que son cuatro sencillas, ¿sí? Y después vienen tres dobles. Aprendan de las O, X, Z, S, doble S, SH y CH. ¿Correcto? Aprendan de las facilitas. ¿Cuál es el ejemplo que nos puedes dar ahí entonces? Por ejemplo, yo podría decir algo como, digamos, que ella va al parque. Entonces, ¿cómo digo ella? SHE. ¿Cuál es el verbo ir? GO. ¿En qué termina ir? Vean, acá está. Termina en la O. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? S o ES. Le vamos a agregar la ES. Entonces, sería así. She goes to the park. She goes to the park. Ella va al... Ok, para eso fue que le mandé a escribir. Ok, antes de empezar este tema. Usted ya lo tiene anotado. Tiene estas reglas. O, S, C, S, 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 SH and CH. Ya lo tiene. Por eso le dije, y le dije, ténganlo a la mano para la próxima clase. Next class. Entonces, es fácil. ¿Cómo le explicó? Como empezó con SHE, es una tercera persona. Y el verbo GO, como está afirmativa en presente simple, pues, ¿qué hizo? Le agregó ES. Todos los verbos que terminen en esta... Si termina en X, le agregó ES. Y así, ¿ok? Sucesivamente. Lo voy agregando ES. Siempre y cuando sea en terceras personas afirmativas. Migue, ¿y si es clear? ¿Vamos bien aquí? ¿La regla está? ¿Es rule? ¿Sí? Sí, sí. Ok, listo. Continuo. ¿Ves? Continuo. Muy fácil. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, él ve televisión. ¿Sí? He watch. El verbo ver. Pero, ¿qué pasa? Recuerde que termina en CH. Vea, acá es una de las reglas. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos la ES. He watches TV. Él ve televisión. Ahora, si es, por ejemplo, ellos ven televisión, ¿cómo quedaría? They watch. Le agrego la ES, ¿cierto? No, ¿por qué no? Porque estamos hablando de ellos. Y recuerde que las reglas son para, ¿cuál es? Tercera persona en singular. ¿Correcto? Entonces, sería, they watch TV. No agregamos más nada. ¿Correcto? Vamos bien hasta acá. Ok, ya. Vamos bien, teacher Pacho. Y si, clear, vamos, claro. Pues, sencillamente, si no empieza con he, she and it, aquí esta terminación es porque queda el verbo igual, normal. Ahora, si la empiezo con he, she and it, o en su defecto un nombre, María, Pedro, entonces, hace verbo que termina en estas terminaciones, le agrego la ES. ¿Y es? Y ahí, pues, quedó todo, claro. Juan, hasta aquí. ¿Y si, clear? ¿Vamos, claro? Yes, or no, Juan. ¿Se me fue, Juan? Ok, continue, sigamos. Yes, yes, teacher. Ahí está, listo. Vamos para la tercera regla. Vamos, llevamos una, llevamos otra. Es que hay otro que ya me ha aparecido y me confundo a veces. Listo, listo, dale. Vamos a continuar entonces con la tercera regla, que es esta, y es cuando le agregamos I, E, S a esos verbos. ¿A cuáles verbos? Voy a explicarles acá muy cuidadosamente. Digamos que tenemos el verbo try, que es el verbo intentar. Este verbo, como el verbo study, el verbo estudiar, aplica para estas reglas. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer lo siguiente. Cuando el verbo termine en una Y, ¿sí? Como en este caso, y al lado de esa Y esté una consonante como estas. Recuerden que con las consonantes son todas menos A, E, I, O, U, porque esas son las vocales. Entonces, cuando esto pasa, cuando la Y es apreciada una consonante, entonces es que le vamos a dar este final. Entonces, este verbo try quedaría en, le ponemos acá, la I normal la vamos a quitar, ¿sí? Entonces, queda así, tries. ¿Cómo quedaría el verbo estudiar entonces? Quedaría entonces, study, ¿sí? Pero le vamos a quitar la Y y le ponemos I, E, S. Por eso que... Espera atención para que no se me confunda. Usted acabó de escribir esa regla, está en el segundo bloquecito, en la segunda, ahí en toda la mitad. Usted la acabó de escribir. ¿Qué sucede? Entonces, los verbos que terminan en Y de yuca, sabrosa, con suerito y queso. Esto no tiene nada que ver con la clase, pero sabrosa la yuquita. Sí, señor, sí, señor. Sí, 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 entonces, ¿verdad? Entonces, los verbos que terminan con Y de yuca. ¿Qué pasa? Si antes de la Y o Y, que también le dicen, hay una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Pues las que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Entonces, si antes de la Y hay una consonante, mire, una R, una D, y la que sea, la consonante que sea, usted va a quitar la Y o la Y y la va a cambiar por I latina, y normal. Y a eso le va a agregar E, S. Pero, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando, por lo menos, play? ¿Ustedes saben que play es P, L, A, Y, ¿verdad? Play. Ahí en play, antes de la Y hay un A, o A, es una vocal. No hay una consonante. Entonces, ¿qué pasa? Agrégale S nada más. Repito. Cuando la palabra termina en Y, y antes de ella hay una consonante, cambie la Y por I latina y agrégale S. Pero, si la palabra termina en Y, y antes hay una vocal como play, que es un verbo fácil de identificar, play, antes de la Y hay una, usted solo agrégale la S. Y si, clear, Gina, ¿te quedó clara la regla esa? No sé. Yes, teacher. Listo. Ok, listo. Entonces, continue, sigamos. Any question, alguna pregunta hasta aquí, any question, alguna duda, inquietud, any question hasta aquí? No. Ok, sigamos. Continue. No. Ok, listo. Ya nos falta una sola regla, ok? Don't worry. No falta una sola regla. Podemos decir, por ejemplo, que, no sé, John estudia inglés. John, ¿y cómo colocamos acá? John studies English. Mire la terminación. John estudia inglés. John studies English. Very easy. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Ahora, otra reglita que tenemos es la siguiente. Con el verbo have. Se ven que él no utilizó ni he, ni she, ni it, sino que utilizó un nombre, John. Pero John es él. Por eso puede hacer la regla aquí también. Sobre todo, el verbo have, ya sabemos que es haber o tener, pero en este caso la traducción es tener para estar parte de rutinas. Ojo, para este have no vamos a hacer eso. Porque es que Pacho nos dijo que como mínimo la S. Entonces hay personas que le ponen el have. Pero eso sería incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este verbo have se va a convertir en, ¿en qué? En has, para las tercenas personas. Por ejemplo, que vamos a decir que Carmen tiene un carro. Entonces, ¿cómo sería? Carmen, ¿sí? Ok, 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 listen. Have es un verbo especial. Especial verb. Has es un especial verb, un verbo especial. Entonces, por ser un verbo especial, el verbo have debe tener. ¿Qué sucede? Cuando es en afirmativas, en presente simple, acompañada de terceras personas, no se escribe have o havees, se escribe has. Significa igual, ¿listo? Repito. El verbo have o to have es un especial verb, es un verbo especial. Cuando ese verbo va en presente simple, en oraciones afirmativas, acompañadas de he, he o it, el verbo cambia a has. Significa lo mismo, pero cambia sus escrituras, has. ¿Y qué pasa si es con el otro hay? El de arriba, half. ¿Y qué pasa si es con chi? Pues el de abajo, has, porque este es la persona. ¿Y qué pasa cuando es negación y pregunta? Todas estas reglas se pierden cuando es negación y pregunta. Lo siento, sorry. ¿Ok? Esto solo sirve para afirmaciones. De resto, negativo y pregunta, pues se perdió todo eso. ¿Ok? Ya finalicemos ya con este ejemplo. ¿Cómo podemos tener half? Pero ponemos half. No, porque es parte de la tercera persona. Entonces colocamos Carmen has. Carmen has a car. Ahí está, facilito. Si por ejemplo fuera, ellos tienen un carro. Entonces, ¿cómo sería? They. ¿Y ahí cuál sería? Has o have. Sería have. Pachi, ¿por qué? Porque recuerde que esta reglita de agregar has es solamente para las terceras personas. Pachi, pero es que dice he, she, he. Y acá es Carmen. ¿Pero Carmen es quién? Véala acá. She. Entonces, ¿cómo sería? They have a house, por ejemplo. Ellos tienen una casa. Muy fácil. Y por último, esta es no tanto una regla, sino más bien una observación. O que con los modales, con los verbos modales. Ya es último de los modales, pues no. Porque después me confunde eso. Cuando veamos modales, ya les explico los modales, ¿ok? Cuando veamos he, she, eh, ¿por qué he, she? Cuando veamos modal can, modal shoot, modal más. Ahí vemos los de modales, ¿ok? Vemos los modales. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue? Primera clase, first class, ¿qué tal te fue? Cuéntame. Excelente. Primera clase, ¿qué tal?